Desde el Partido Popular lo que pedimos son elecciones inmediatas, tal y como se comprometió Pedro Sánchez antes, después y durante de la moción de censura y tal y como reclama una inmensa mayoría de españoles. He propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril. Estamos contentos. Llevamos casi nueve meses reivindicando que se cumpliera esa promesa de Pedro Sánchez para devolver la voz a los españoles y convocar unas elecciones que tal y como él había señalado era una promesa que no iba a cumplir. ¿Por qué ha tenido que cumplirla hoy? Porque el Partido Popular como oposición ha conseguido que el gobierno de Sánchez tire la toalla. Porque no olvidemos que Pedro Sánchez acaba de convocar elecciones porque le hemos pillado negociando con Torra. Una oposición firme, responsable y eficaz en las cortes y también una movilización de la ciudadanía española en la calle que hiciera cambiar de plan a Pedro Sánchez. El Partido Popular está preparado para volver al gobierno.